Estás a punto de escuchar un episodio de Domingo de Bajón. Si quieres escucharlos todos, tienes más de 20 episodios ya disponibles en Podimo en los que Flavia y yo hablamos de un montón de temas diferentes sin tener ni idea de ninguno de ellos. Haz clic en el link de la descripción para disfrutar de una oferta especial y escuchar Domingo de Bajón, El Sentido de la Birra y otros podcasts en Podimo. ¡Pum! ¡Pam! Toma... Las casitos. M&M's, cambiémoslo. ¿Qué ha pasado? Que ha habido como un upgrade con tu perro, ¿no? Que lleva un vestido nuevo. Sí, le he puesto un nuevo... ¡Uy, lo acabas de quitar! Se lo he quitado. Le he puesto un nuevo... Un nuevo arnés. Arnés. Ah, y es que además el perro de Ricardo, su arnés anterior, pues tenía... Es lo típico, es un follón, ¿no? Parece casi una prenda de BDSM. Sí, es una movida así. Y es tan mono el perrito que cuando coges el arnés y se lo pones delante, ya levanta una patita, porque sabe que tiene que meter una patita y luego la otra. Levanta una solo. Pero a veces si tardas mucho, ya baja y levanta la otra. O sea, como que hace todo el proceso sin que tú le hayas puesto el arnés. Digo que este arnés es más tal, pero está bien. Está bien comprarle ropa nueva, ¿eh? Sí, este está bien también porque no tiene lo del medio y entonces metas las patas y flaca. Es mucho más fácil de poner. XS. ¡Ay, claro! Es muy pequeño. Es una talla pequeña. Está precioso, está precioso. Y además, hay que decir que el perro de Ricardo es un chucho, como comúnmente se conoce. Chucho. Pero ha estado con su abuela unos días, ¿no? Sí, sí, sí. Ha estado con la mamá de Ricardo y como... Con mi señora madre. Y como la mamá de... ¿Cómo se llama tu madre? Pilar. Y como Pilar. A Pilar le gustan los schnauzers, ¿no? Eso es. Con esos perros que son como grises un poquito y peladitos y tienen como la cara así como con el pelito más largo, ¿no? Tienen como el morro con pelo largo y flequillito. Sí. Pues lo que ha hecho Pilar, muy inteligentemente, porque si yo quiero, puedo, ha hecho cortar el pelo de random para que parezca un schnauzer. Así es. Bueno, a ver, el señor ya pasó en su momento y ahora cuando se la llevo yo a dejárselo porque, claro, yo me pido... Me fascina el rollo. Voy a tener el perro que quiero. Claro, exacto. Yo me pido un mes a México, como ya sabemos, de capítulos anteriores. Y mi madre pues era la encargada de cuidarlo mientras tanto, siendo que ella tiene alergia a los perros, además. Ah, entonces... Ah, vale. Entonces entiendo lo del corte de pelo un poco. Claro, entonces le corté el pelo, pero como sé que a mi madre le gusta... Muy corto. Ese rollito schnauzer y tal, pues muy, muy corto, con el bigote largo. Ah, ¿lo hiciste tú? Bueno, yo personalmente no. No, 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 pero... Ah, pensé que era tu madre la que lo había llevado a la pelu del rollo. Yo voy a tener un schnauzer por mis cojones. No, no. Yo siempre antes de... Si se la tengo que dejar un rato, siempre antes de lo llevar el peluquero para que no sufra. Y de paso para dejárselo bonito porque a ella le encanta. Me gusta. Un detalle con tu madre. Hablando de tu madre, tu familia, tus orígenes y tal, ¿tu familia es rica? Mi familia creo que está muy lejos de ese adjetivo. Y no, no eres un niño que lo ha tenido fácil. O sea, no, no, no. Que lo haya tenido, digamos, dado, dadísimo, ¿no? De eso de coche a los 18... No. No, todo eso no, ¿no? No, no. Yo lo que tuve fue moto a los 16, pero estuve currando antes de eso repartiendo pizzas en bici para pagarme el carnet de la moto. Y la propia moto. Y luego repartiendo pizzas en moto para pagarme la moto. Y mi padre me dejó un poco de dinero. Vale. Bueno, pero eso es normal. Sí, sí. Una pequeña ayudita... Pero sí, no. Mi familia no es rica. ¿Tu familia es rica? No, tampoco. Tampoco, tampoco. La verdad que yo también la carrera me la pagué yo, por ejemplo. No, 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 no. No ha habido. Y de hecho ha habido dificultades en ciertos momentos. Pero no, yo haber comparado con el promedio mundial, clase media, obviamente. Bienestar. Sí. Cada comida del día, factible. Sí. O sea, eso sí. No ha pasado penurias. No, no, no. No me he quedado sin cenar nada. Ninguna cosa así. Bueno, todo esto es porque vengo a hablar... Vengo a proponerte a hablar, me parece. Me apetece hablar del dinero. Del parné. Me apetece hablar del dinero, del efectivo. El efectivo me encanta, ¿no? ¿Efectivo? ¿No es efectivo? No, tengo... ¿Es efectivo o no es efectivo? Depende de cómo lo uses. Los cuartos, la plata, las perras, la guita, la pasta, el parné. Me encanta el parné. El capital, ¿no? Digamos, o sea, el capital en efecto... O sea, el capital monetario, porque el capital puede ser de otras cosas. Y sobre todo, me encanta el peculio. ¿Peculio? Peculio o pecunia. ¿Qué es eso? El dinero. Se llama peculio. La pecunia. La pecunia. ¿Tienes pecunia? ¿Es pecunia con N o peculio con L? Muy raro. ¿Cuál te gusta más? ¿De dónde sale esto? A mí me gusta la pecunia. La pecunia. Suena como a flor, como a petunia. Sí, o a una fruta, de esas que son pequeñitas, y las pelas dentro de todo es pulpa. Piruela. Algo así. Un lichi. Un lichi. Pura pulpa. Es un rollo lichi. La pecunia. Una cosa fácil. Con exoesqueleto. Fruta con exoesqueleto. Bueno, pues no. La pecunia. Porque a mí es un tema que siempre me ha fascinado su dualidad. Es como lo que más odio y lo que más quiero. Ajá. Vale. Lo más problemático y lo más maravilloso del mundo. Lo que genera más problemas y lo que genera más felicidades y facilidades. Y soluciones. Exacto. Problemas y soluciones. Está en el origen de problemas que se solucionan con ello mismo. Es decir, es un elemento que si desapareciera del todo, quizá no habría estos problemas, pero es que tampoco habría mejoras. Porque si desapareciera del todo, que viene a ser como por ejemplo, las épocas en las que no lo había, como tal, digamos que el dinero es un passepartout. Es algo que sirve para todo en el sentido de que en las épocas previas a la moneda, pongamos, pues existía el truque, todos lo sabemos. Y entonces se encontraba un acuerdo del valor de las cosas equivalente intercambiables. Es que pasa que en el momento en que los bienes son caducos, por ejemplo, es decir, yo por ejemplo tengo un mogollón de carbón, pero tú tienes mogollón de queso. Entonces a lo mejor tú necesitarás, tú necesitas mucho carbón este invierno, pero yo no necesito tres toneladas de queso porque se me va a poner mal. Entonces este es uno de los motivos, entre muchos otros, que se inventa algo que sirve como para todo. Es un pagaré. Al principio existe como pagaré. Yo me guardo el valor de tu queso futuro. Entonces dame unas fichas, dame algo que me diga, bueno, pues esto será queso. Pero enseguida se dan cuenta de que no hace falta que eso equivalga al valor que tú me quieres, o sea, al producto que tú me quieres dar. Sino que en realidad yo con eso, oye, ¿y por qué no esta fichita, esta concha, este trocito de arcilla o esta muesca que hemos hecho en mi ficha, mi tablón de arcilla, no lo puedo usar para, oye, mira, te cojo un poco de queso a ti, un poco de huevos a aquel, un poco de madera al otro. Bueno, la moneda. Aparece la moneda. Sí, de hecho, al principio se hacía todo esto, pero con el material en sí que era valioso. O sea, como que era tanto oro. ¿Cuánto vale esto? Esto de oro, pues toma el oro. Claro, claro. Hay dos maneras de usar la moneda. Es decir, pero realmente el inicio, la moneda en sí no tiene valor. La moneda es una promesa. Por eso son conchas. A ver, empezaron a tener valor porque empezaron a buscar cosas de valor, porque si no tú mismo te vas y te coges cuatro piedras y dices, ay, mira cuántas tengo. Tenía que ser algo un poco exclusivo y fiscalizado. No existía ese término, pero hubo controladete del rollo aquí que si no, no podemos pagar con ramitas. Hombre, estaban cosas como Nerón, que el tío hizo una crisis loquísima porque las monedas que eran de oro, lo que hacía el pavo era que las ponía todas en sacas gigantes, las movía, raca, 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 para que la limadura de oro cayera abajo y con eso creaba más monedas. Pero cuánto rato para hacer eso, ¿no? Pues ahí, si cuando tienes esclavos puedes hacer lo que quieras. Y tiene rata. Claro, pero si echando... El rato de la historia. Te rasco aquí un poquito de oro. Y estoy casi segura que no lo hacía él. Seguro que tenía 20 esclavos desnudos y que estaban buenísimos. Total. Y que les hacía ir a andar sacudiendo sacos y el pavo con una empalmada del copón. Es que con esclavos es todo mucho más fácil. Claro, eso no valen monedas, eso nada. Entonces, lo que yo decía del... he estado dándole vueltas, esto del dinero de su dualidad, ¿no? Sí. Hay una... creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez, que creo que sí, que fue contigo, que hay una misconception, ¿no? Hay una... se malinterpreta la relación de las posturas políticas con el dinero. Digamos, a menudo se dice, pero ¿cómo te gusta el dinero si eres de izquierdas? ¿No? No se dice. La peña, de alguna manera, es esta asociación mental que es izquierdas, comunismo, ponle, ¿no? Y ha llevado al extremo. Pues venga, repartición absoluta. No quiero tener dinero, soy un franciscano. Dinero no vale para nada. Y derechas, lo que quiero es tener mucha pasta. El dinero vale para todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, me considero de izquierdas, por no decirte extrema izquierda, y me flipa el dinero. Es decir, yo quiero ser rica. Sí. Yo estoy bastante bien encaminada. Soy rica sin perder una visión social, digamos. Es decir, yo soy rica de una manera legal, soy rica de una manera trabajadora, y soy rica y… no soy rica, o sea, digamos, mi intención sería, y lo hago, que a partir del momento en que mejora mi situación monetaria, doy automáticamente. Es decir, si el salto que ha habido de mi capital ha sido bastante, curiosamente alto, siempre una parte la doy, la dono, pongamos, porque pienso, bueno, no me hacía falta tanto. Es decir, me gusta aumentar mi poder adquisitivo, pero cuando hay saltos sustanciales, soy consciente de que ha habido suerte, o que a lo mejor se me ha pagado realmente mucho por algo que he hecho. No sé si a ti te ha pasado, que a veces has hecho cullons, me han pagado muchísimo. No, no ha pasado todavía, pero ya te aviso. Pero tú crees que si te pasara, tú mismo serías capaz de decir, joder, yo sé más o menos lo que vale mi trabajo o mi aportación, y hay veces que me han pagado y he pensado, hostia, esto es mucho. Pero es que yo creo que lo que no existe, lo que vales es lo que te pagan. O sea, se… Pero es que yo a lo mejor hago lo mismo para tres personas distintas y una persona me paga muchísimo más. Ah, pero porque el precio es parte de la solución. Sí, sí, pero yo de todas maneras creo que hay veces que la cantidad a mí misma me sorprende y cuando ocurre eso es cuando siento que debo dar una parte. Y no sé si esto viene por mi educación judio-cristiana. Puede ser. O porque soy muy buena. Bueno, pero hay mucho, yo creo que hay mucho en común. De hecho, tengo ahí un libro que te lo explica… ¿Es tu libro de hoy? Interesante. Mira, puede ser mi libro de hoy. ¿Cómo se llama? Se llama Enemigos del comercio. Y es de Escotado. ¿El tío de Anastasia? Sí, el tío de Anastasia. Antonio. Antonio Escotado. El tío de Monstruos Paeti. Tengo ahí dos libros de él que me encantan. El difunto, tío. El difunto. Está Historia General de las Drogas, que es una maravilla. Es por lo que se le conoce, ¿no? Sobre todo. Joder, lo escribió en la cárcel y fue un libro muy bestia. Y el otro que llama Enemigos del comercio, él se refiere a enemigos del comercio principalmente al comunismo. Aquellos que consideran que el comercio y el ganar un beneficio haciendo algo para generar riqueza está mal. Y el origen o el proto-origen de esta gente que él pone son las comunidades cristianas o las comunidades previas o las primeras sectas cristianas que hablaban de una especie de pobrismo, que era bienaventurados los pobres porque ellos eran el reino de los cielos y los ricos, no, hombre, van a ordenar el infierno. Entonces está mal. Y hay una moralidad. ¿Se lo contamos al papa esto? Pues al papa, al conjunto del... A la peña esta del vaticator. Pero del vaticator. ¿Hay un vaticator? Hay un vaticator. Sí, sí, sí. ¿Tú has sido vaticado? Yo no he sido vaticado. Yo tampoco, tío. No, yo he sido vaticinado. ¿Has vaticado? Yo estoy vaticinado, como adivinado, ¿no? Yo estoy en proceso de... De quitarte. Exacto. De me estoy quitando. Hostia, hostia. Eres un ex-yonki. Solamente me estoy quitando, solamente rezo de vez en cuando. Ah, yo también, mira. Pero no... Pero tampoco es adiós, necesariamente. Ya. Pero lo que quiero decir es que ahí hay una especie de inicio y hay mucho en común del discurso de la montaña, de Jesús, tal y cual, con muchos de los preceptos comunistas o de lo que estabas comentando, como extrema izquierda, de que el dinero es malo y de que la riqueza, la gente rica, es mala casi por naturaleza. Ya, ya, ya. Eso es a lo que iba, ¿no? Ese... Todos los extremos son malos. O sea, un poco harta de oír esta frase. No deja de ser verdad, pero... Hay que... Yo creo que... Otro cliché. No es el dinero en sí, sino cómo... ¿Quién hay detrás y cómo se ha conseguido y tal? Obviamente un billete no es malo, te puedes ir a dormir y un billete no saldrá debajo de la cama y te cortará la cabeza. No. O un poco un dedito. Por lo menos, como mucho te puede cortar un dedito el papel. Depende de quién escriba tu vida. Pero... Yo creo que, sobre todo, la diferencia está en de qué forma se ha conseguido ese dinero. Obviamente, ¿no? Y... Importante, sí. Y por eso me parece correcto la gente que ha trabajado duro y dice, bueno, pues, quiero defender lo mío. Eso me parece bien. Bien, pero sigo creyendo que tiene que haber siempre una perspectiva social y no es un comunismo en el sentido de voy a dar parte de mi dinero a mis iguales para una repartición y tal, porque eso tampoco es el comunismo así fatal explicado y tampoco es así. Pero yo lo que creo es que hemos tenido un tipo de suerte. Eso es un capital también, es decir, dónde hemos nacido. Entonces, al saber que hay gente que no ha tenido esta fortuna es nuestra obligación, en parte, echar una mano. Quiere decir, sea algo que hemos tenido dado por absoluta casualidad, que es la oportunidad de estar donde estamos, de haber nacido donde estamos y de poder proliferar nuestra fortuna como nos dé la gana porque estamos en Europa y podemos cumplir el sueño americano de me hago a mí mismo y esas mierdas, pues sí que tenemos un poco de obligación, yo creo. Y en mi caso, la palabra es obligación de echar una mano a quienes no han podido y no solo tiene que ser dinero, también puede ser tiempo y todo. Total. Pero también habría que ver, porque entonces ahí es donde se relativiza todo, por ejemplo, en el origen y tal, y desde qué país estamos hablando, dependiendo de qué sitio, qué es el rico. ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es la fortuna? Si lo piensas bien, cuando te dicen oye, ¿qué le dirías a tu yo de 15 años? A tu yo de 6 años o así, pues yo lo primero que le diría es Flavia, eres millonaria. En pesetas, soy millonaria. ¿Tú tienes 6.000 euros en el banco? Yo, sí. Pues tienes un millón de pesetas. Claro. Tú al pequeño Ricky, le tienes que decir, Ricky, tío, ¡es millonario! Porque en pesetas somos millonarios, ¿no que lo has pensado? Total. Sí, o sea, 6.000 euros. Y dices, bueno, joder, ahorrado ahí bastante tal, pum, tío, venga, tengo 6.000 euros. ¿Tú te crees que a los 12 años podías ahorrar un millón de pesetas? ¡Ni de coña! No, era imposible. Claro, claro. Pero ni mucha gente que conocías tenía un millón de pesetas. Los papás. Los papás igual sí. Pero sí, pero eran hipotecados. No, 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 el valor era muy distinto. También era hipotecados. Tienes una casa que vale un millón, no sé cuántos de pesetas, pero la estás pagando y... Pero bien valían mucho más, las casas. Dos millones. ¡Hostia, más! Dos millones era un coche. Diez millones. Dos millones era un coche, tío. Yo no me acuerdo de esa mierda. Hostia, una casa valía 40 millones o así. ¿40 millones? Sí. ¿De pesetas? Sí, 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 sí. Un coche valía dos. No sé lo que quiere decir nada. Uno y medio. Uno y medio coche malo. Claro, estamos hablando de que eran cuántas pesetas un euro. Hablamos, a ver, estamos hablando de justo cuando iba a venir el euro, no hablamos de los años 70. No, sí. El euro, un euro... Ciento... No eran 60. 136 pesetas. 136 pesetas. Entonces, ¿cómo 6.000 euros es un millón? Porque 6 euros es 1.000 pesetas. 6 euros es 1.000 pesetas. Sí. Entonces, un euro no puede ser 136 pesetas. Sí. Multiplícalo por 6. 6 por 1,36 o 63. Ah, vale. 6 coma... Uf, vale, ok. Un euro eran 100 y algo pesetas. O no, sí. Sí, 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 sí. Y... Esas partes de Witt... Sí, por ahí. Vale. Es para nuestros... Las críticas que vamos a tener... Es que, ¿sabes qué pasa? Estoy tan tirada que no llego al móvil. Pues si llegara con la mano... ¡Ay, mira que lo tengo aquí! Pero sí, 163, creo, o algo así. Vale, vale. Está bien. Entonces, eso sí, sí. O sea, el rico varía, ¿no? Entonces, aquí... ¿Para ti qué es un rico? Para mí, ser rico me imagino que es no tener que preocuparte por el dinero cuando quieres algo, ¿no? En plan de quiero ir a comer a tal sitio, no tengo ni que mirar ni que vale. La cuenta, nada. Ni nada. ¿Qué quieres comer? O sea, no mirar los numeritos de la derecha. Solo eso. Para tú decir esto, decir, me quiero ir de viaje a no sé dónde, venga, pues nos vamos y diría que tu prima... Es no mirar la cuenta, es no saber cuánto dinero se tiene, yo creo. Exacto. O no saberlo en cada transacción, sino que tú puedes estar una tarde tranquilo en tu casa y decir, ¿cuánto dinero tengo? Vale. Y entonces lo miras... No lo sé. Y dices... Ya tenía que saber al dedillo cuánto dinero tiene. Yo la verdad que no. Vamos a ver. Ah, mira, pues tengo este dinero. Pues me parece muy interesante. Y luego continúas con tu vida, pero si te tienes que comprar algo caro o tienes que hacer una operación cara o un tratamiento caro o algo así, no estás diciendo, uy, voy a ver mis cuentas, a ver si me permiten hacer... No, tú sabes que puedes. Tú simplemente dices, sí, ok, a todo, sí. ¿Lo quieres premium? Sí. ¿Te pongo más grande? Más grande. El speedyboarding, sí. Sí. ¿Una maleta de 32 kilos? Lo que quieras. Sí, vale, vale, vale. Es que estabas empezando a describirlo y digo, coño, coño, que soy rica. Luego ya te has ido por la rama. Es en plan de, no, ¿cuánto vale...? No preguntar, ¿cuánto es esto? Si no tú dices, dame tres y ya está. Yo lo que pasa es, ves... La primera parte que has dicho, yo era... Siempre había sido un poco el objetivo de mi vida, es decir, no tener que mirarlo, ¿no? Porque sí que recuerdo momentos de mi infancia en que sí que en casa se tenía que mirar bastante. Y era algo que me angustiaba, obviamente te condiciona para todo, ¿no? Del rollo, bueno, pues hay que comprar eso, no se puede comprar aquello, para Navidad no se puede pedir tanto, ¿sabes? Estas cosas. Entonces yo siempre tuve claro que no quería el premium. Yo lo que quería era llegar a un momento de mi vida que no tuviera que andar mirando, no quería... A la cartilla del banco se miraba, ¿sabes? O sea, estaba presente en casa, ¿no? Se actualizaba, se miraba cuánto hay, cuánto tengo. Esto yo no quería que me pasara. Claro. Entonces yo creo que puedo decir que más o menos he alcanzado este nivel, pero sí que es verdad que mis necesidades, mi modo de vida, no requiere de mucho más. Porque no me interesa llegar al nivel de poder decir, cojo un avión y voy a coger el premium sin mirar. ¿Por qué? Porque me parece absurdo un poco pagar un premium. Es la forma más fácil de que no te importe que mueran niños por lo que sea que estés consiguiendo, ¿no? Es ir en commodity class, ir en business. Es como los futbolistas estos que han dicho, vamos en avión de Norte a París, cuando puedes coger un tren y tardas lo mismo y no contaminas nada. Y si se me hagan de risa, es reyo. Es esto. ¡Nío, en avión! Es esto, pues es esto. Es en plan de... Soy tan rico que soy tonto. Yo he ido una vez en mi vida, en business class, y en media hora, después de media hora, me la sudaba todo lo que estaba pasando en el mundo que fuera malo. No sé tú, no sé tú. Bueno, es una consecuencia. A mí lo del tema de viajar así como en business y todas estas cosas, sobre todo en viajes... A ver, me dices que es un viaje de 22 horas. El otro día vi un programa sobre esto, sobre el vuelo más largo que existe, que son 20 horas, creo. Y creo que es Singapur... Y llegas al mismo sitio desde que has salido. No. Bueno, depende. O sea, si vas en según qué dirección de la Tierra, llegas a ayer. Creo que es Singapur... Yo no sé... Nueva York, ponle. No. El otro lado. Singapur... Pues sí, en la otra dirección. Es que tampoco hay mucho otro lado, ¿entiendes? No, no, no. 20 horas, 20 horas. No sé para dónde va. Y en ese avión, todo es business. ¿Por qué? Porque es tan largo el vuelo que no puedes estar sentado en un asiento de bus como vendría a ser un Ryanair con, perdón, 22 horas. O sea, te harías daño. Entonces, todo es tal. Y ahí sí que le veo sentido. Pero en vuelos, Barcelona-Palma. Sí. Que haya business, que dura 35 minutos el vuelo. No te da tiempo a hacer ningún business. Y que haya gente que lo pague. Me parece tan absurdo. Y sobre todo, yo por ejemplo me duermo en los aviones. Directamente. Entonces, ¿qué más me da dormirme en un asiento de cartón? ¿Qué? Media hora. Es que es ridículo. Sí. No, es... Entonces, en la categoría de los ricos, tenemos los ricos subtats. ¿Cómo sería Satan? Los nuevos ricos. Repentinos. Repentinos ricos. Repentinos. El rico repentino y repeinado es, por decirte algo, ganadores de lotería. Vale. O de una herencia. De se ha muerto la tía Gertrudis. Y justo dentro de esto, justo dentro de esto de la lotería, de estos cambios repentinos que le ocurre a uno que ha estado gastando el triple del dinero que ha ganado a lo largo de su vida jugando a la quiniela, a las de la vida que valen una fortuna, o a lo que quieras, la bonoloto, o los rascarrasca, o como se llamen, piqui piqui. Y a cuento de esto, voy a recomendar una película que acabo... Creo que hace poco que la han añadido a HBO, que es La Comunidad, de Alex de la Iglesia. ¿La qué? La Comunidad. La Comunidad. La Comunidad, de Alex de la Iglesia. Que a mí Alex de la Iglesia es alguien que me hace reír mucho porque hay muchas bofetadas dentro de las pelis. Sí. Y mucho Carmen Maura y mucho Terelu Pávez, que es... Terele Pávez, que es la jefa número uno de... De los personajes siempre. Y bueno, en La Comunidad, mi recomendación peliculística, que no peculística, que el peculio es otra cosa, ya lo sabemos. Bueno, en La Comunidad, pues eso, se entera... Una Comunidad de vecinos de Madrid donde uno de los vecinos, un viejo así de estos que acumula mierda y se muere de tal, pues todos saben que él en su día ganó la quiniela. Y entonces que tiene una fortuna en su piso. Y resulta que una mujer, Carmen Maura, que aparece por ahí, agente inmobiliaria para enseñar uno de los pisos, encuentra ese dinero y toda la Comunidad se vuelve un poco Ángel Exterminador, que es la película que nos unió. Es decir, no la permiten salir del edificio porque todos quieren ese dinero. Es una película fantástica, llena de personajes rarísimos. Es muy buena, muy divertida. Mucho terror. Y Carmen Maura en estado máximo de gracia. El de Carmen Maura, o sea, ya está. Ya, increíble. Sí, sí, sí. Pues eso, el ganador de la lotería, ¿no? ¿Sabes? No te puedo decir la cifra porque no presté mucha atención, pero se ve que era una cosa muy loca. ¿Cuánta gente que gana la lotería al cabo de X años está arruinada, pero por decirte cero? Yo diría que todos. Sí, ¿eh? Se les va la olla. Todos o casi todos. Lo más que se te vaya la olla es que tener mucho dinero no quiere decir ser rico. Hay que ir a otra cuestión. Ser rico. Hay que ser rico en amigos. ¿Eh? Hay que ser rico en amigos. No, no, no. Yo creo que una cosa es tener dinero. Pero la gente rica lo que tiene es una relación con el dinero. Una gestión correcta. Exactamente. Tiene educación financiera para saber qué hacer y cómo funciona ese dinero. Eso es ser rico. El dinero no se gasta, el dinero se invierte. Se reinvierte porque si no, no vale para nada. Y al revés, si estás haciendo lo contrario a lo que tú planteabas, ¿no? Si tú por mucho que repartas y por mucho que tal no sabes gestionarlo, el reparto que haces con los demás se va a acabar y tú vas a pasar a ser un problema porque vas a fundirte el dinero y vas a necesitar que alguien atiende y cuide de ti, ¿no? Es verdad. Pues mira, podríamos añadir a tu descripción de que es ser rico una relación sana con el dinero y un conocimiento, una gestión, conocimiento de finanzas. Totalmente. Pero es que esto para mí es muy loco porque aún existiendo la carrera de economía en los institutos y en muchos centros está la carrera de economía, que es una optativa o algo así. Pero las clases de economía creo que no vienen por defecto, es una optativa. Sí, es una optativa, exacto. Pero aún ahí, que es donde podrían, en ningún lugar te enseñan ni qué es el dinero, ni cómo funciona, ni cómo gestionarlo, ni todo lo que se puede hacer con él. No, no. Y puede que te enseñen a conseguirlo, pero lo que no te dan es clases de tenerlo, de ser rico. Es decir, a mí personalmente tengo que decir que cuando las cosas me empezaron a ir cada vez mejor y empecé a tener bastante dinero, hubo un momento que, honestamente, y no te hablo de cantidades locas, me refiero de la primera vez que por un proyecto puntual me pagaron 2.500 euros, ponle, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de tener dinero en el banco y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Claro. Me puedo, o sea, y cuando me compré el coche, fue como, me parecía la cosa más atrevida del mundo, que era como, me voy a gastar 15.000 euros en un, porque yo lo quise pagar a Tocateja, pero el señor me dijo, no lo hagas, que te sale más caro. Qué loco, ¿eh? Si lo finanzas, sale más barato. Bueno, pues te lo iré dando de a poco, si hace falta. Pero bueno, tenía 15.000 euros, ¿no? Y dije, mira, me voy a comprar un coche. Y hostia, como un poco de vergüencita, ¿no? Me estoy gastando. Porque, ¿y si, y si se empezara a educar en, bueno, pongámonos en la situación que tenemos dinero? Bueno, pues, ¿qué se tiene que hacer? ¿No? Siempre se está hablando de cómo conseguirlo. Totalmente. Y una vez que lo tengo, ¿qué coño hago? ¿No? Y no hablo de que te enseñara a invertir en bolsa y todo eso, ya son otros niveles. Sino, es cosas esenciales. Por ejemplo, que te enseñaran a tener quizá un seguro de salud. O sea, cosas de finanzas que hay que tener sí o sí a partir del momento en que las cosas empiecen a ir mejor. Desafortunadamente, ojalá un seguro de salud lo tuviera todo el mundo, pero ya que es caro, pues... Sí, pero algo tan sencillo como hay fondos o hay lugares donde tú puedes poner la pasta... Y se mueve. Va creciendo un poquito, pero por lo menos no se queda igual todo el rato. Bueno, y que te enseñaran que, por ejemplo, estos fondos, cuando por ejemplo son cuentas de ahorro o fondos de inversión de bancos, que tú supieras del rollo, vale, sí, tu dinero va a crecer, pero que sepas que tu dinero se está invirtiendo en esto, 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 esto. En comprar armas, en Monsanto... Claro, que sepas dónde está pasando. Sí, 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 que esto fuera mucho más público, mucho más... Por ejemplo, yo creo que una forma bellísima de invertir, que empezó hace muchos años en India y se ha ido expandiendo, son los microcréditos. Empezó en India con mujeres. No puedo decir quién fue porque no me acuerdo. Ojalá me acordara, pero luego sí, eso... Me intento informar y te lo digo. Vale. Pondría casi la mano en el fuego que era en India. Pues microcréditos, es decir, en muchos casos hay mucha gente que no puede prosperar porque le faltan 500 euros para concretamente lo que necesitan. Es decir, por ejemplo, me gustaría... Hablamos de India. Comprarme una carretilla porque quiero vender fruto en los semáforos. Pero es que la llevo encima y, claro, no puedo llevarme más de 28 plátanos. Si llevo una carretilla, pues tal. Y la carretilla vale 50 pavos, pero no tengo manera de ahorrar 50. Entonces, una fundación, microcrédito de 50 euros. Entonces, el interés es bajísimo. O sea, devuelven a lo mejor 51 euros. Pero, al ser créditos tan pequeños, pues pueden tener un mogollón de personas. O sea, ofrecen estos créditos a muchísima gente. Eso multiplicado, pues claro, los intereses acaban sumando un poco. Y funciona súper bien. Casi toda la gente que ha recibido los créditos son mujeres. Pagan en el segundo en que han recuperado los 51 euros. O sea, se ha demostrado bastante que el pago de deudas en mujeres y sobre todo de baja poder adquisitivo es la devolución de la deuda es en el 100% de los casos. O sea, conocen tan bien su... Por decir, conocen tan bien lo que es tener deudas que cuando pueden anular una, lo hacen inmediatamente. Y se quitan un problema de encima. Pues sí, sí. Y así, entonces, claro, de repente se compran la cartilla, la cosa va bien, pueden vender más plátanos. Por decir, si se están vendiendo plátanos, no sé si hay plátanos en India. O monos. Están vendiendo monos. No sé, pero luego de repente va bien y dicen, bueno, pues venga una... Arromato. Esto como lo de los tacos. Sí, sí, lo que es ampliar y querer ser un negocio. Por eso, al ser microcrédito, pues las cantidades son pequeñas, pero funcionan súper bien. Eso se podría siempre hablar del sentido de, ¿quieres invertir? Invierte en las compañías de microcréditos que están en India. No tienes prisa. Vas a recuperar tu dinero y más. Exactamente. Pero la cuestión, por ejemplo, una de las claves para mí... Porque yo estoy aprendiendo esto en los últimos dos años o tres años porque estoy aprendiendo... Estás aprendiendo que flipas con las entrevistas que haces. Claro, pero aparte de la gente que voy conociendo, tal y igual, tener una productora, tener una empresa y darte cuenta de que para que siga existiendo una empresa tiene que generar beneficios. O sea, quiere decir que tienes que ganar más dinero del que te gastas, ¿no? Algo muy obvio, pero que bueno... Bueno, ahí, claro, en la propia empresa si se queda quieto, se queda quieto. Exactamente, no crece. Pero más allá de eso, lo que me doy cuenta es... Es como Kéfir. Con lo poco... Exacto. El dinero no funciona como el Kéfir. No es igual. Entonces, lo que me doy cuenta, por ejemplo, es que una diferencia muy grande es que la mayoría de peñas no sabemos, y me incluyo porque yo de esto lo sé hace poco tiempo, la diferencia entre lo que es un activo y lo que es un pasivo. ¿Vale? Y no hablo de sexo. Es que ya me has visto la comisura del labio levantarse ligeramente. Y es simplemente un bien pasivo o un bien activo. Un bien pasivo es algo que tú compras, pero que una vez que lo compras, no solamente no genera más beneficio, sino que pierde valor, como puede ser este ordenador o un coche. O, bueno, las casas pueden funcionar como un activo si estás especulando. O un plátano. O un plátano, ¿vale? Vale. Una casa puede llegar a ser un activo y mucha gente lo ve como un activo, pero realmente... Un piso en Barcelona es un activo. Sí, pero lo es si lo vendes luego o si tienes intención de venderlo. Ay, 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 pues si solo no crece más. No vale, ¿no? O sea, pero un activo es... El kefir. Tampoco. Sí, el kefir, cada vez hay más. No, pero el kefir, si compras una botella de kefir, vale eso y hasta luego no lo puedes vender por más ni puedes generar dinero con eso, ¿no? Un activo sería... Pero puedes multiplicar. Ponerte con dos o tres colegas y montarte un negocio, un bar, ponle, ¿no? Donde tú eres inversor y ese bar te va dando dinero. Claro. O invertir en inmuebles que luego vas a vender con este propósito. O una fábrica de no sé qué, o una plataforma digital que te va generando pasta con el tiempo. Una obra de arte. Una obra de arte, que eso es más... Sí, puede ser un activo. Es un activo, sí. Una inversión. Claro, pero es un activo. Es decir, es un pasivo activo. Es curioso. Pero lo loco de esto para mí es que gente que no tiene mucha pasta y que con la pasta que ha podido ahorrar en un año podría invertir en algo que fuera un activo y que más adelante le hiciera tener más dinero para hacer más cosas, esa pasta que ha podido ahorrar ese año se la gasta en unas vacaciones o en un teléfono o en un ordenador. Es súper pasivo eso. Que es absolutamente pasivo. Entonces vuelves otra vez a la casilla de salida y entonces estás... No, pero la mayoría de la gente. Ahorrar. Pero es que, joder, yo soy así. Gastar lo que contabas, ahorrar dos años para irte a vivir un año a otro lado. Esto lo he hecho yo toda la puta vida. Ahora estoy viendo como que esto se puede hacer y se pueden hacer más cosas y tal, ¿no? Pero que básicamente esto es un reflejo de la mala educación fiscal que tenemos todos. Sí, sí, sí. Fiscal y financiera. Que tenemos todos en general. Es un reflejo de como a nivel social es que todos hacemos esto. Esto no es como una crítica de alguien que haga esto como eres tonto o sea. No, es lo que todos hacemos. O sea, lo más común que se dice siempre. O sea, cuando promociono mi tienda online, siempre me tengo que acordar de no hacerlo entre el día 20 y el 28 de mes. Porque la gente no tiene dinero. ¿Por qué? Porque tiene que cobrar el día 28, 29, 30. O el 5. Hasta el 5 la gente cobra. ¿Por qué? O sea, y es que si yo digo, nuevo print, no sé qué, el día 25, vendo dos. Porque la gente no tiene dinero. Tengo que ponerlo el día 6 porque la gente acaba de cobrar. ¿Pero por qué? Porque el común de la gente lo que hace es, recibe el dinero. Y primero, no estoy hablando de que la gente sea maní rota. No, tiene deudas. Que si la tarjeta de crédito, el invento del demonio número uno. Que si el coche, que si el seguro de la casa, que si no sé qué. Bueno, seguro de la casa ya está, palabras mayores. Y hay que ser una persona con bastante educación financiera y de vida. Y de malas experiencias para tener un seguro de casa. Y no voy a vender seguros, pero creo que sí. Son años, ¿no? Son años. Pero si estas cosas que al principio tienes que pagar y punto. Pero es triste, ¿no? Porque vivimos en un loop mensual. Es decir, ahora puedo esperar. Exacto. No, tía, que estoy justísima este mes, ¿por qué no quedamos la semana que viene? Que habré cobrado y vamos a cenar. Esto lo dice todo el mundo y es muy loco. Es un sistema mal montado. Y ahora que estábamos hablando de bienes activos y pasivos, precisamente. Y de esta cosa curiosa del arte, que es pasivamente activa. Ajá. Un buen Picasso está ahí llenándose de polvo, pero bling, bling, cada vez más. Creo que le pasan la rumba. Esto que he hecho es porque está relamiéndose el cuadro. El cuadro está relamiéndose del rollo. Cada día que pasaba algo más. ¿Cuánto valgo ahora? Cada día que pasaba algo más. Y sobre todo, bueno, el día que se murió Picasso, todos los cuadros dijeron... Valgo 100.000% más de repente hoy. Millones de... Que eso está muy mal, ¿eh? Niños, comprad obra de gente viva, por favor. ¿Qué ocurre? Vamos a hablar. Vamos a abrir. Le melón. Le melón. De los NFTs. Vale. Para quien no lo sepa. Voy a explicarlo muy rápido. NFT. NFT. Una cosa muy de moda, una cosa digital. NFT significa Non-Fungible Token. Es decir, un token no... Fungible. Fungible, es decir, no palpable, no existente. No es tangible. Y no... Sí, no tangible. Token es un intercambio, una moneda de cambio. Es decir, cuando tú vas a un festival y en lugar de usar... Las monedas del casino. Las monedas del casino son tokens. Cuando tú vas a un festival y te dicen, no vamos a usar tal, tienes que comprar fichas. O una sala de juegos o lo que sea. Estos son tokens. Un token es una moneda de cambio. Que es el origen de la moneda, vamos. Es que esto vale tanto. Vale. ¿Tú crees que si hacen un parque de atracciones del Señor de los Anillos? Que no sé si existe ya. ¿Se pagaría con anillos? No, ¿con tokens o con tokens? Bueno, ha estado muy bien el capítulo de hoy. Continúa, continúa. Ya está. Yo me he quitado esto de encima. Entonces, ¿qué ocurre? NFT significa eso. Moneda de cambio no palpable, no tangible. ¿Qué es un NFT? Un NFT es una creación digital. Y con creación digital me refiero a un dibujo digital, una animación digital. Una foto. Una foto, un vídeo de YouTube. Una casa. No. Sí. Bueno, una casa dentro de un videojuego. Una casa digital. Claro, claro. Un entorno digital. Cualquier accesorio que queráis dentro de lo digital. Es decir, de los videojuegos y las segundas vidas, estas mierdas que la gente hace. O incluso, por no decirte, uno de los primeros NFTs que se vendió. Entonces, un NFT, perdón, en resumen, es una obra digital que se vende o se compra. Digamos, yo me puedo comprar un NFT. Pues ponete un vídeo de las entrevistas de Ricardo. Yo decido comprarlo. Entonces, lo pago con moneda digital. Claro. Que ahí viene la trampilla. Y yo recibo un certificado de Ricardo que me dice, tú has comprado este vídeo, esta entrevista, y aquí tienes el certificado. ¿Qué estás comprando cuando compras un NFT? El certificado. No estás comprando el vídeo. El vídeo lo puede seguir viendo todo el mundo. El vídeo se lo puede descargar quien quiera. Y el vídeo, Ricardo, lo puede vender a otra persona, si quiere. Entonces, al final, ¿qué estás haciendo? Estás comprando un certificado. Es decir, el mercado de los NFTs es el mercado del arte, en definitiva, porque viene a ser eso, llevado a la máxima expresión. Es decir, yo me voy a comprar un Picasso, lo voy a tener detrás del sofá, no lo voy a ver jamás, pero yo sé que lo tengo. Eso es lo importante al final, ¿no? Que la gente... Es decir, yo lo tengo. Y me voy a esperar, voy a especular hasta que valga más. Y ese es lo más importante de tener un Picasso. Casi no es el Picasso, es el papelillo que dice el Picasso es original. Bueno, pero en realidad es como si tú te compraras el Picasso, pero sigue estando en el museo y lo puede ver todo el mundo. Las mayores colecciones que están en los museos pertenecen a gente. Claro, es en plan, pero tú dices, pero ese, ¿ves ese? Ese es mío. Claro. Mira, ¿ves este papel? Ese de ahí es mío. Claro, no, no. Y de hecho, ser tan rico como tener un Picasso, vamos a dejar de hablar de Picasso una puta vez, que era un asqueroso. Goya. Vamos a hablar de... Pues Goya, no sé, no sé si era asqueroso o no, pero bueno, ahí está. Vamos a hablar, no, no, de un buen fresco románico, ¿vale? De estos que no se sabrán todos. Bueno, pues ese fresco románico, yo soy tan rica que lo cedo temporalmente al museo. Lo cedo... Bueno, lo románico creo que no lo puedes comprar, pero bueno, no importa. Porque es patrimonio. Yo sí lo tengo, yo tengo un fresco románico. Vale, sí. Y hago que el museo genere dinero para sí. O sea, soy tan buena que te cedo mi fresco. Y a lo mejor cuando palme, digo, bueno, cuando esté muy malita y me vaya a morir, digo, ay, mira, mis nietos necesitan dinero. Dame el fresco. Vamos a partir en tres. Hacemos un tríptico. Vamos a crear un tríptico de la nada y lo vamos a vender y tal. Pero bueno, los NFTs... Saco el tema porque quiero hacer un llamamiento. Que por favor, la gente deje de proponerme hacer NFTs. Vale. Los NFTs fueron creados... Yo soy muy optimista y creo que todo se hizo con buena fe. Pues bueno, para tener una oportunidad de enriquecerse y de mover el mercado artístico digital. Yo dibujo en papel. Yo tengo dibujos originales. Yo ya puedo vender mis dibujos originales. No necesito hacer dinero virtual. Con mi trabajo. O sea, me cansa porque la gente es como... Bueno, pero no quieres ganar dinero con tus dibujos. Que ya lo gano. Que yo tengo papel. ¿Quieres hacerme rica? Cómprame un puto original de papel. Pero escúchame, de aquí a unos años, cuando todos estemos ahí en nuestras lanchas digitales. En meta. Te imagino tumbado aquí con unas gafas gordísimas del rollo de... Joder, aquí estoy en las Bahamas. Con un tubo por la boca y otro por el culo. Y un ventilador que te dé brisa y otro agua. O sea, como que todo sea... Y yo estoy ahí y es en plan... Yo creo que es un esqueleto muerto ahí en la esquina. O sea, tú ya no... No lo atiendes nadie. Hace meses que no te enteras de nada. Y estaré ahí en mi yate digital. No me invitaré. Pues no te invitaré, ¿no? Pues no te invito. Y estar en el bar digital, pues no. Pues todo lo que tendría yo colgado en las paredes serán cosas de cabolo. Que él sí que tiene NFTs. Pues yo tendré un barco de papel. ¿Vale? Pues ya está. Porque en realidad un poco es esto. La inversión es... ¿Sabes que se están pagando una barbaridad de pasta por suelo digital? Para que luego puedas tú construir tu casa en un barrio digital. Donde vas a poder... El Second Life este que hicieron. Más que no Second Life. Es lo que está haciendo ahora Zuckerberg con Meta. Ah, el Meta. Es lo mismo. Second Life y Meta es lo mismo. Pero va en la dirección donde vamos a pasar mucho tiempo ahí dentro. Y te lo digo en serio, ¿eh? Que me voy a ir a toda España. Prefiero morirme. ¿Prefieres morirte? Prefiero morirme que vivir eso. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te mueras... O que vivir ahí. Puedes laminar tu cerebro y pasarlo a información digital. Y escanearlo. Pero muy finito, ¿eh? Que mi escáner no acepta cosas. Tengo un escáner portátil que es como un fax y tienes que meterlo. Pero es que están ahora con esta mierda. Como que están haciendo carpaccios de cerebro. ¡Gospis! Que se lo juro, tía. Te hacen un carpaccio de cerebro. Y eso, cada lámina. La pillan, la digitalizan. Y luego reconstruyen ese cerebro en el mundo virtual y eres tú. Tu consciencia está viviendo ahí. Tú quieres ver eso. Tú quieres vivir eso. No sé si quiero. Creo que lo vamos a ver. Yo cuando me muera, me quiero morir. Yo si me muero, habré visto lo suficiente. La gracia de vivir es que nos morimos. ¿Sabes? Yo no quiero saber que voy a vivir eternamente. Y menos en un mundo donde la gente puede pagar por suelo. Sí. ¡Cállate, coño! Que esto es donde estamos viviendo. Hay una vida mejor después del amor. No, hay la misma. Hay la misma. Hay la misma, pero pixelada. Si me dijeras que nos vamos a un mundo donde, bueno, pues yo puedo medir tres metros y medio, porque es mi sueño. Ahí podrás. Vale, si tú mides medio metro. Y puedes ir en un dragón. Y te puedo llevar en el bolso. Claro. Y puedes ir en un dragón y puedes pelear. El fandom tiene alas. Puedes ser cool, pues lo que quieras, porque es el mundo digital. Entonces, la jodienda de esto es que el mundo digital es mucho más atractivo y puedes hacer muchas más cosas que en el mundo real. No, no, no. O que puedes volar y puedes tirar fuego por la boca. Y no te duele nada. No te duele nada. Pues caer y desmontar y remontar y no tienes la regla. Si quieres drogar, pues compras un virus ahí. Y dale con las drogas, hijo. Una curiosidad. A ver. Lo malo es que no sé la cifra, la cantidad. Pero, por ejemplo, el fundador de Twitter vendió su primer tuit como NFT. Puedes vender un tuit. Si es que claro, puedes vender todo. La gente es tonta, te lo juro. Puedes vender un pedo como NFT. ¿De verdad? El tuyo. ¿Tú tienes un pedo digitalizado al que te tiraste en un capítulo? Yo no por aquí, ¿no? Pues mira. Ese trocito de sonido que suena como... Lo pillamos. Porque suena un poco así. Y lo vendemos como NFT. No, tú, tú, tú. A mí no quiero, no quiero. Porque además es eso. Puntualicemos. Los NFT se pagan con criptomoneda. Sí. Es otro tema. Es decir, la criptomoneda se creó realmente para salir del mercado de las divisas. Es decir, que estas divisas que varían y tal y que no vale la cosa, que sí, que no. Descentralizar. Exacto. Exacto. El otro día hablaba con una amiga que trabaja para un organismo internacional muy importante que es basado en Canadá. Entonces, ella trabaja aquí y entonces el sueldo se lo pagan, ella trabaja obviamente a distancia, se lo pagan en una cuenta aquí, pero le pagan en dólares canadienses. Y ¿qué ocurre? Esto fluctúa. Claro. Ellos siempre le pagan la misma cantidad en dólares, pero ella recibe en euros cantidades distintas según cada mes. Y entonces, pues que es un problema muy grande porque hay meses que realmente cobra muchísimo menos que en relación con otros meses. Entonces, bueno, digamos que la criptomoneda, su intención era salirse de todas estas variaciones, pero ha seguido pasando lo mismo. Porque la peña no empezó a usar como un elemento de especulación en lugar de como una moneda, sino en sí misma una moneda. O sea, de hecho, se usaba como monedas y se ha llegado a usar como monedas. Y de hecho, yo tengo colegas con los que hablaba. Bueno, en el caso de los NFTs, sirve como moneda. No, no, pero quiero decir que anteriormente, antes de que hubiera este boom de, ah, el que compró un Bitcoin hace 10 años, ahora mismo tiene. Que ahora un Bitcoin vale 33.000 euros. Claro, pero ha llegado, creo que a valer más todavía. Pero yo, si me quiero comprar un Bitcoin, por ejemplo, yo tengo que ir a una web o una mina de estas que dicen. Una mina, exacto. Eso es una mina. Con el casco, en plan. ¿Cuánto quieres? El casco virtual, en la mina es virtual. Me pinto un poquito la cara de negro virtual y me voy a la mina. Y ¿qué tengo que hacer? ¿Una transferencia de 33.000 euros a alguien que tiene un Bitcoin y me lo vende? Exacto. O sea, yo le doy dinero de verdad. Bueno, pero en realidad es dinero de verdad también. Solamente que es dinero que está descentralizado y que no se basa. Pero soy una moneda que tiene un perro. Los Dogecoins. ¿Eso es el Dogecoin? Sí, sí, sí. De nuevo, es esto, ¿no? Como que se crea de una manera para descentralizar el dinero y los pagos. Y que haya un pago internacional que no tenga que pasar por el tema de divisas. Bueno, yo se lo llamo PayPal. Lo que pasa es que luego la gente lo empieza a hacer, empieza a minar y a especular con eso y lo convierte en una cosa diferente para lo que se ha creado. Porque somos avariciosos. Y entonces pasa esta movilla que ha pasado ahora, que ha habido un crack de esto porque no estaba pensado para hacer este tipo de especulación. Y ha bajado un huevo, mucha gente se ha vuelto loca. Ah, mis asas, no sé cómo se llaman, solanas, no sé qué. ¿Qué es eso? Otro tipo de moneda. Ah, vale. Esta de Ethereum, Solana... Ethereum, eso, sí, sí. Entonces, ha bajado porque la peña no estaba... O sea, si hay un momento en que sube mucho el precio de algo, tú lo empiezas a vender porque ha subido el precio, entonces baja el precio. Quiero dineros de verdad, vendo mis perrillos... Ahora, porque es lo mismo, cuando tú estás especulando siempre está el miedo de voy a venderlo cuando esté alto y cuando baje luego compro otra vez cuando esté bajo. Y así, todo el rato, esto pasa en el mercado de valores, en la bolsa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pues es que se ha convertido en lo que no quería ser. Pues entonces es como si tú compras... Es lo mismo, compras pesos argentinos. Cuando está bajo... Cuando está bajo dices, ah, cuando suba, me voy a hacer rico. Pero no, ahí es una muy mala idea, la verdad. Y nunca sube. Bueno, pues si haces esto con una moneda que acaba de aparecer y que existía simplemente para que hubiera una forma de comprar cosas sin tener que pasar por aranceles de cambios de divisas, pues evidentemente vas a hacer fluctuar muy fuerte ese mercado porque lo estás convirtiendo en un producto en sí mismo y no solamente en un método de pago. Entonces sí, es un poco... Como el oro. El oro es un método de pago y un producto a su vez. Claro, pero lo que pasa es que con el oro es que es finito. Hay una cantidad concreta y luego se va extrayendo lo que se puede... No, y sobre todo el valor del oro, por ejemplo, dices, es bueno, pero es finito igual que la plata. O sea, tiene las mismas cantidades en la faz de la Tierra en principio, pero qué diferencia de la plata, es caduca. La plata se oxida, se vuelve negra, se pone fatalísima y se pone fea, y el oro no. Y además el oro es dúctil y maleable. Y puedes hacer cosetas con el oro. Que eso es bueno y es malo, pero... Bueno, el tema con los bitcoins es que se intentaba hacer lo mismo. Es una línea de algoritmo muy, 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 muy larga, que minar es descubrir como una parte de ese algoritmo y eso te genera a ti que tengas un bitcoin, ¿no? Y hay una cantidad finita de bitcoins. No se sabe cuántos hay, o yo no lo sé cuántos hay, pero se ve que hay una cantidad finita. Y cuando el algoritmo se complete, habrán todos los bitcoins que te vendrán en el mundo y ya existirán. Y no habrán más. Entonces se tiene que trabajar con esos que existen, ¿no? No, porque es como... Pero es que parece una locura, porque parece que es como... Estás buscando algo que no ha creado el humano, porque si no lo ha creado el humano, lo ha creado la máquina. Al final se crearon unos algoritmos de producción. Y además es que es un sistema... O sea, es independiente. O sea, es el futuro en el sentido mal y de miedo. En principio, sí. Es decir, está... Unos ordenadores encendidos, 24 horas al día, unos ordenadores que deben tener 86.000 ventiladores enfocados a ellos, porque están ardiendo y gastando toda la electricidad que no tenemos. Y por eso es tan cara, porque hay alguien ahí con su ordenador. Mirando. Es decir, buscando bitcoins. Que dices, pues vete y pregúntale al que los creó, dónde los ha puesto. Porque está creado con un sistema... Exacto, porque es una máquina. O sea, no lo saben ni los que lo han creado, porque si no los que lo han creado los venderían. No, no, no. Aquello va solo. Va solo. Qué miedo, ¿no? Pero en realidad es... Para mí me parece muy interesante. Lo que pasa es que creo que lo hemos enfocado de una manera desde la avaricia extrema, como todo lo que hacemos en la puta vida. Es que quizás tenemos un problema con el dinero, ¿no? Que una vez que aparece el dinero y el concepto de riqueza, hay gente a la que se le mete en la cabeza que es la misma gente que invade el terreno del vecino porque tiene mejor agua, que es el mismo que mata a otro para robarle el caballo, ¿no? Esta gente es en plan de... No, yo más. Yo el que más. No, no, yo más. Y no solo el que más, sino yo más a secas. No solo quiero ser el que más, sino... Yo tengo una duda con esto de si, por ejemplo, esta gente que asciende en empresas, en política, en el control del mundo, en todo esto así y tal, hablamos de un Zuckerberg, por ejemplo. ¿Crees que es el dinero o crees que es el poder? Porque yo creo que el dinero en sí, esta gente no tiene tiempo de gastárselo. Hombre, sí que tiene, sí. Yo creo que es el poder porque fíjate que... Primero, es una cosa muy masculina. Esto de escalar y tanto y de querer siempre más, siempre más, siempre más y que se les vaya la flapa y que se mueran en su dinero, en su propio dinero. Creo que es una cuestión de poder, precisamente porque es una cosa muy masculina y esta relación con el poder a nosotras no se nos ha educado para tenerla tan fuerte. Ojalá la cosa cambie y venga Doña Pesetas a querer comerse el mundo y que pise a todos sus compañeros de trabajo para... Te las he imaginado, viejita, ¿eh? Doña Pesetas. No, no es Doña, es una Doña. Hola, soy Doña Pesetas. O sea, ¿qué pasa aquí? Pero porque... Esta gente a su vez también son lo que llaman filántropos, ¿no? Que dan mucho dinero. O sea, Bill Gates no para de dar dinero y tiene 2.500 fundaciones y tal. Total. Este señor no quiere ser más rico. ¡Ey, lo tiene todo! Bill Gates no es una persona de gustos caros, por lo que hemos visto, ¿no? Es un tipo bastante normalete. Él lo que quiere es seguir avanzando. Primero, yo creo que lo que quiere es seguir trabajando porque le gusta su trabajo, ¿no? Le gusta, al señor le gusta... Al Bill le mola trabajar. Le gustan sus ordenadores. Bueno, hay un documental en Netflix que te habla de esto, de lo que hace el pavo y es una locura lo que... O sea, como no tiene tiempo libre. ¿Pero es documental seriado o solo es una...? Sí, es una serie de documentales. ¿Es tu serie? ¿Es tu propuesta de serie? Bueno, mira, la podemos poner como propuesta de serie. El documental de Bill Gates de Netflix porque es muy interesante ver cómo vive, cómo se gestiona, cómo se organiza un multimillonario que lleva años haciendo esto. Bueno, debe trabajar con mucha gente, ¿no? Sí, y luego también es esto, ¿no? Que cuando tienes mucho dinero, como hay un montón de líneas que se desdibujan, porque este tipo era amigo de Jeffrey Epstein y, por otro lado, está erradicando la polio en el mundo. ¿No? Es como que... Porque ya no saben. Están como peonzas. Han perdido el norte esta peña. Por otro lado, están comprando un montón de terreno para cultivos, para generar cultivos automatizados que mucha gente... Salvarán el hambre en el mundo. Eso es lo que se supone que quieren hacer, pero luego hay mucha gente que dice que lo que van a hacer es lo contrario y que son Satanás. O sea, como que es muy difícil, yo creo, tener mucho dinero y que no te vean. Y hacerlo todo bien. Y que no te vean a la vez. Como que, guau, este tío nos va a salvar y, guau, este tío es un ultra villano que nos va a matar a todos. Porque nunca llueve a gusto de todos. Me he despertado vieja hoy. Elon Musk. ¡Va a comprar Twitter! ¿Qué coño importa? No, no, no. Y que, por ejemplo, que tú digas... Va... Un ejemplo, por ejemplo, Bill Gates está súper comprometido con la digitalización de África. ¿No? El acceso a Internet. Básicamente es el Internet. Y a la educación digital. Ordenadores y todo. Y Google también está muy alope con eso. ¿Es bueno o es malo la digitalización de África? ¿Sabes? Es que ahí empezamos. Pues es todo. Nosotros no podemos decidir si es bueno o es malo porque no tenemos ni puta idea y no sabemos los datos de a pie. Pero sí que te hace pensar y decir... Vamos a dejar de... O sea, imagínate que no estamos hablando de África, sino que estamos hablando del mundo rural. La digitalización del mundo rural. En África probablemente lo que prima es la educación y no que se mantenga el ruralismo, digamos. Pero, ¿y si lo rural ya es un tipo de educación? No, precisamente correcta. Pero imaginémonos, hablemos, por ejemplo, de lo que sí sabemos, el mundo rural aquí. Rural o simplemente aislado, ¿no? Porque hay regiones muy aisladas que no reciben mucho Internet o que cada dos por tres se les corta. Cuando hubo la pandemia, muchos chavales no podían asistir a clase porque no tienen ordenadores, porque no tal, tal. Es imposible que alguien... O sea, imagínate que la digitalización del mundo rural español lo liderara Amancio Ortega. Sabemos perfectamente que medio Twitter diría gracias a Amancio y la otra mitad diría deja de meter tus sucias manos y tus píxeles en Calahorra. No sé si Calahorra es rural, pero... Sí. Pero de nuevo es esto, ¿no? Es como que, desde luego, que tener una empresa muy, muy, muy grande y tener mucha pasta... Genera dualidades. Un montón de dualidades. Sobre todo también que hay muchas cosas que las vemos siempre desde nuestro prisma, desde tu punto de vista, de donde tú estás y lo que tú crees que las cosas valen o se deben de hacer, ¿no? Luego también está claro para mí una cosa que es que si tú has nacido, como yo, en un entorno de izquierdas, incluso en un entorno sindicalista y como en plan activista, tal y cual, hay una parte de ti que odia a la gente que tenga dinero, que odia el dinero y que creen que si te interesa el dinero y te pones tú mismo a interesarte por el dinero y a ganar más dinero, estás traicionando algún tipo de fantasía o de ideal de lo que se debería de ser y lo que es ser bueno y justo con el mundo. Lo cual es tremendamente perjudicial primero para ti mismo y segundo para tu comunidad. Porque si no sabes gestionar esta herramienta que es la que constituye nuestra realidad de formas muy bestias y tu reacción es de pánico, miedo y no quiero nada, estás jodidísimo. Es como que no sabes jugar al juego. Es lo que ocurre con muchos problemas actuales que es ok, está bien, sabemos cambio de tema radical pero misma base de explicación de lo que estábamos hablando el problema de los movimientos migrantes. Sí, sí, sabemos que la solución está en arreglar el país de origen y tal, pero tenemos este problema ahora mismo. Estas personas necesitan caer en algún lugar para poder vivir mejor y tal y estate tranquilo que estas personas quieren volver a su país. No te preocupes, no vienen aquí. No, la mayoría quieren volver a sus países pero no se puede porque están mal. Entonces, con este tema de ok, no, sí, el dinero es malo y todo lo que quieras y tal, pero la realidad, o sea, ojalá viviéramos sin y trueca y tal y su puta madre, pero la realidad es ahora mismo para poder vivir necesitamos dinero. Entonces, muy bien tus ideas utópicas y tu todo tan bucólico y no sé qué y me voy a una cabaña, ok, es una solución puntual para ti, pero no podemos aplicar esta solución al mundo completo y es perfectamente normal porque hay mucha gente que dice, bueno, pues, hay mucha gente que dice que el dinero ha dado problemas. Te digo yo que el dinero está en el origen de la mayoría de guerras y de los grandes problemas, de las grandes peleas familiares, fíjate tú qué horror, las herencias, sale, o sea, es como los tiburones de Nemo, de repente se muere la abuela y a todo el mundo se le ponen los ojos negros del rollo yo quiero el coche que tiene un Cadillac del no sé cuántos, yo quiero el coche y de repente miras a tu hermana y tu hermana es otra persona, sí, sí, se le afilan los caninos. Entonces ahí yo para cerrar ya este tema voy a hablar de la última gran consecuencia nefastisísima en mi opinión del dinero, pobre dinero que no tiene ninguna culpa y el billetito tranquilito, que es la tacañería. Vale. Esto, la ratez, la ratez, la ratería. Te lo digo aquí mismo, juré craché, jurado escupido, como se dice en francés, yo roto con amistades y con parejas por culpa de este tema. Es un rasgo, creo que es el rasgo que menos tolero en las personas. Yo entiendo que la gente y yo he estado en situaciones de no tener dinero para hacer ciertas cosas, los amigos, venga, el viernes cena y yo decir, hostia, pues voy súper mal de pasta, paso más tarde, cenad y vengo luego. Pero lo que nunca haría y lo que no tolero que haga la gente, yo no me estoy metiendo con que en ese momento no tengan dinero, es que vayan a la cena, coman y todo lo que quieran y tal, por ejemplo, dos hojitas de lechuga y beban agua porque tienen solo tres euritos y luego, ah, pero yo he comido solo esto y tal, no sé qué y no déjame pagar a mí lo mío. No se divide todo por artes iguales y tal. Si no puedes hacer cosas por encima de tus posibilidades, no las hagas. Entonces, avisa, tal, probablemente si avisas con anterioridad y dices, no, es que yo voy mal de pasta, alguien del grupo, seguramente Flavia, te dirá, vente que te invito. No pasa nada, nos ha pasado a todos. Pero la tacañería, no digo, o sea, yo tolero perfectamente y comprendo y he sido pobre, pero lo que no soporto y aún ya rizamos el rizo son la gente que sí tiene dinero, pero no quiere gastarlo. Esto, esto, o sea, y bueno, precisamente nosotros por residir en Cataluña creo que hemos vivido muchas experiencias relacionadas con ello. No sé cómo es el País Valencià, no sé si también es bastante ratilla, pero los ratalanes porque ya es una especie ratalanes. Los ratalanes es una especie autóctona. Fíjate, es más, ¿cuál es la danza tradicional catalana? La sardana. La sardana. ¿Qué se hace en la sardana? Se pone de puntillas y se coge las manos. Hacen un círculo, ¿no? Sí, un círculo. ¿Qué hay en el centro? Paul Ray Manille. No. Esos son los castelleros. ¿Qué hay en el centro del círculo en la Plaza San Jaume cuando se ponen a bailar sardanas? Los bolsos. ¡Sus bolsos! No están bailando, están invocando. Es un aquelarre. Están invocando el dinero. Ponen ahí todo su... Primero porque giran despacito, pero como alguien intente entrar al círculo a coger un bolso, aquello empieza a centrifugar. Claro. Y entonces tú intentas meter una mano para coger un bolso y te corta la mano. Zap, como un suriquen. Empiezan a girar aquello a toda hostia y vuelven... Y se vuelven a calmar así como tan tranquilos. Además, súper serios. Bueno, no, algunos que es peor, aún da más miedo. Gente que baila sardana y se está riendo porque les parece divertido y se lo están pasando bien. La banda es quien controla la velocidad de los círculos. Cuando ve que va a entrar alguien empieza a... No, no, no. Es un cerebro común. Sí, sí, sí. Es un... Entonces el de la graya que lo ve todo, lo ve todo porque está en un punto en medio desde la plaza San Jaume ahí con la catedral a sus espaldas ve y en cuanto ve que hay un bracito, hay un ratilla y bueno, un ratilla no, coño, un ladrón o una ladrona que viene a coger un bolso al centro que es muy arriesgado porque hay círculos muy grandes. Y muy violentos. Pues aquello empieza como... Y empiezan a girar a toda hostia y decapitaciones, amputaciones, bueno, un poco de todo. Es muy violento la Cataluña, la verdad. Y además, bueno, también hay un rasgo muy grande de tacañería emocional en la sardana, ¿no? Y táctil. Si pudieran agarrarse de la uña... De un dedito así, pima. Se agarraban de la uña, ¿no? Y lejitos, lejitos. Y además lo tienen súper calculado. O sea, es como unas mandalas perfectos y un auténtico coñazo. Es lo raro. O sea, que yo soy de aquí y creo que... O sea, yo tengo el carnet de meterme con los catalanes porque lo soy. Han intentado convertirme muchos en tacaña, no lo han conseguido. No, no puedo. Yo tengo un problema y es el opuesto. El dinero me molesta en la cartera. Tengo que gastarlo. Pues no lleva tarjeta, tía. Ya está. Pues me molesta la tarjeta. Tengo que usarla. Tengo que... Uy, me molesta en el bolsillo. Eso es un problema. Invito a la gente, me compro cosas que no necesito. Ya, no. Todo, todo. Soy manirrota. Pero por lo menos estoy relajada. Eso está bien. Lo que pasa es que, de nuevo, es esta falta de educación de lo que es el dinero y para qué sirve. Que en realidad es una forma de reflejar tangiblemente tu tiempo. Y entonces, tú piensas que el dinero, muchas cosas que haces con dinero las podrías hacer solo con tu tiempo. Que, por ejemplo, construir algo, pintar algo, cocinar algo. Tener un... ¿Por qué son tan caras las plantas grandes? Ajá, por cuidarlas. Porque has pagado tiempo. Exactamente. Has pagado tiempo porque tú te puedes comprar esquejes chiquititos de todas las plantas que existen, de los cactus, sobre todo, que valen 50 céntimos. Pero un cactus del tamaño de una butaca vale 500 euros. Bueno, porque vale... Has pagado tiempo. Tú, por ejemplo, porque el agua no. Lo que cuesta una ilustración tuya, por ejemplo, es el precio que alguien está pagando no por el tiempo que tú has tardado en hacerla. No, no, te aseguro que no porque valdrían 85 céntimos. Claro, pero ni por el tiempo que has tardado en pensarla. Pero por el tiempo que has invertido en ser experta en este campo de poder hacer esto de esta manera en un tiempo reducido. Están pagando cuando la gente paga alguna plataforma, por ejemplo, para escuchar El sentido de la birra. Sí. Otro programa. El otro. Lo que están pagando son esas horas que tú ibas en bici a repartir pizzas. Claro. Eso es lo que están pagando. Están pagando un recuerdo. Bueno, están pagando formaciones y están pagando no solo resultado. Están pagando malos recuerdos. Están apagando malos recuerdos. De hecho, fíjate que cuando, que por ejemplo, para escuchar esto aquí en Podimo, la gente paga una suscripción y esa suscripción pues paga el tiempo de toda la gente que estamos creando contenido. No, y que trabaja en Podimo mismo. En nuestro caso, por ejemplo, en YouTube, si pagas ves todos los programas sin anuncios aquí en Podimo. Pero cuando lo ves en YouTube lo que pagas es con tu tiempo que son los anuncios que te voy a enseñar mientras que estás... Sí, sí, sí. Y cuando tú pagas un YouTube Premium que no tiene anuncios estás pagando tiempo. Estás pagando ahorrarte cinco minutos cada vez. Evidentemente. Entonces, es como hay una relación muy directa entre el dinero y el tiempo. Es una conglomeración, una forma de representación de eso. Además, por ejemplo, si vas a hacer a un restaurante lo mismo, ¿no? No solamente es el tiempo que tardan en hacerte la comida sino el tiempo que esa persona ha tardado en aprender a cocinar eso tan rico de esa manera tan rica. Eso con todo. O sea, con todo, todo se extrapola. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no gestionas bien tu dinero no estás gestionando bien tu tiempo. Porque es en plan de vale, yo trabajo ocho horas al día o diez horas al día, ¿no? Depende del trabajo que tenga la gente. en un lugar que generalmente no me gusta pero bueno, así luego cuando salgo el tiempo libre que me queda lo gasto en hacer lo que me gusta que puede ser hacer alpinismo o ver unas series o hacer lo que me dé la gana y es mi tiempo y hago con él lo que quiero. Si el dinero que he ganado con el tiempo de hacer lo que no me gusta me lo gasto en cosas que ni me van a generar más tiempo ni más dinero solamente es pues que te guste mucho o que sea algo que te complazca y te haga sentirte Bueno, irse de vacaciones al Caribe Exactamente pero estás gastando hay dos veces tiempo, ¿no? Sí. El tiempo de antes y el tiempo que estás invirtiendo en las vacaciones. Sí, 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 pero es lo que hace todo el mundo. Todos hacemos eso. Porque es una válvula de escape, es un... ¿Qué pasa? Que como hacemos eso por desconocimiento lo que... Hay que tener esas opciones o conocer cómo funciona el sistema conocer el juego del todo para poder saber todas las reglas y saber cómo sacar beneficio para saber que tu tiempo valga la pena y que sea tal o no conocerlo conocer tres reglas de eso más o menos con las que puedes sobrevivir pero cada vez que te digan ah, no, no, no pero es que cuando salen cartas rojas ahora es todo a la izquierda ¿Qué? Yo no sabía esa regla Bueno, pues o sea, estaba en la caja ¿Sabes? Pero el problema es que en esta educación financiera que decimos hay muchos casos en los que es absolutamente imposible, por ejemplo ahorrar familias familias con niños colegio y todo eso es tal como entra el dinero el día uno para aquí, para allí para allí, para allí me quedan 100 euros y con eso chiqui vas a merendar está pagado el comedor del cole y todo lo que quieras pero las cenas y los desayunos 100 pagos todo el mes y tengo tres hijos ¿Qué causa? Esto es una realidad y yo lo digo sobre todo para recalcar que cuando decimos o por lo menos yo cuando digo que falta educación financiera es lo mismo que contábamos el tema de los refugiados es decir la educación financiera es lo mismo que bueno pues sí ¿Cómo hacemos que no haya machismo? Pues educando a los chicos Desde luego Sí pero una solución real ahora mismo en este caso en el caso de la mala gestión financiera de muchas familias no hay una solución real ahora mismo No, desde luego No la hay es decir y por eso es importante decirlo porque esas personas no deben echarse la culpa de nada es un sistema que no está pensado para ahorrar y para prosperar Desde luego la solución es más una profilaxis es decir antes de que exista esta familia estos niños este tal tener información de cómo hacer para que cuando eso pase no sea así eso es ir para atrás no podemos cambiarlo Por eso te digo que no es tanto una solución como una profilaxis No, les hablamos a los que todavía no han tenido Exactamente es en plan de esto es A ti te hablo Tú que no tienes hijos ni obligaciones y tal intenta pensar qué coño estás haciendo con tu dinero qué coño estás haciendo con tu tiempo y cómo vas a poder generarte más libertad con ese tiempo y con ese dinero en base a saber más eso es lo de siempre ¿no? En cuanto más sabes de algo de lo que sea más opciones tienes siempre para poder decidir eso es educación Si tenemos que confiar en el sistema educativo actual para aprender todas las cosas o para que aprendan los niños estamos jodidos porque es nefasto va a tardar mucho tiempo que alguien lo cambie etcétera pero tenemos un montón de herramientas muy chulas como son internet como son comunidades foros un montón de clases gratuitas online hay un montón de cosas que puedes hacer para formarte para mejorarlo incluso usando tu tiempo libre puedes dedicar de las 5 horas que vas a ver Netflix esta semana una hora a aprender un poco sobre algo que te va a servir muy bien en el tiempo y aunque no sea una solución inmediata algo ayuda Yo creo que la cosa más básica que quien lo haga ya me va a decir tía perdona pero eso lo sabe todo el mundo pero no porque hay mucha gente que no lo hace es un mes o dos yo diría tres porque así hay un promedio más justo de control de gastos e ingresos la mayoría de gente de ingresos solo tiene uno es un excel y haces pam 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 suma los gastos no te hablo de que pasas y este domingo dices venga pues ya que voy a la playa me compro el periódico no este no cuenta las cosas puntuales no cuentan sino yo creo que los apartados clásicos comida con ocio casi todo es plataformas de streaming hoy en día o de música y tal comprar CDs ya no lo hacemos mucho pero bueno algún libro y las cosas seguras es ver cuáles son tus gastos fijos una columna si quieres de gastos variables y los ingresos que sí que hay gente que está diciendo esta tía en serio está diciendo esto sí lo estoy diciendo porque mucha gente no lo hace no tienen ni idea de cuánto gastan no sabemos yo lo sé yo hice un cálculo y además cada vez que hay alguna variación sustancial por ejemplo hace poco de todas las plataformas de streaming las tenía todas y me quité una porque dije y no voy mal de dinero pero tampoco es absurdo gastar porque sí si nunca me meto y sobre todo la están usando otros que les avisé pero la corto entonces actualicé mi tal y yo mira que barbaridad no tengo hijos no tengo animales vamos a decir es una fuente de gastos yo mis gastos fijos son 1270 euros al mes y tengo el coche pagado pero tengo un garaje donde tengo que meter el coche un promedio de gasolina que es muy poca en mi caso pero bueno tengo el alquiler de mi casa el alquiler del local los gastos de agua luz las plataformas las donaciones a ONG que también es poco pero todo suma pero saber por ejemplo cuánto es lo mínimo que necesitas para tirar está muy bien no no y sobre todo yo fue precisamente al hacer este cálculo que quité una plataforma de streaming y quité otra cosa no me acuerdo cuál era una cosa que me llegaba una suscripción a una revista que me llegaba a casa las sábanas de seda que luego quemas después de cada uso el tabaco es una fuente de gasto grande en mi caso de gasto bestial sí pero sí fue cuando supe y dije joder yo por ejemplo no tengo tan claro cuánto gano porque en nuestro caso es muy variable pero el gasto sí que lo tengo y dije joder de nuevo y lo que dices tú como esto para nada por mi parte es un decir es que eres una mierda como no sabes lo que es tu dinero por eso eres pobre es en plan no 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 todos estamos ahí ir aprendiendo un poco siempre es bueno en cualquier campo pero para mí la reflexión aquí importante es si ves que no llegas a final de mes nunca si ves que el dinero siempre es una preocupación en tu vida y si ves como que un montón de problemas que se generan en tu vida alrededor de ellos está el dinero quizás aprender un poco e informarte a cómo funciona esta cosa que tanto te preocupa puede ser una buena inversión de tu tiempo y te puede dar algunas ideas o algunas respuestas mientras que solamente quejarte de que vaya mierda el dinero puto dinero ojalá no hubiera dinero etcétera te aleja cada vez más de encontrar una solución y además te genera una relación cada vez más tóxica y más dañina con una realidad en la que vas a vivir hasta que te mueras que es la realidad económica en la que estamos exacto bueno y ahora para cerrar pues en la sección consejos para no ser pobre Ricardo ha dicho la suya y yo os voy a decir la mía que es finiquitad la deuda y cortad vuestra tarjeta de crédito si tarjetas de crédito nunca he tenido tarjeta de crédito y nunca he pedido un crédito prefiero quizás porque tengo tiempo y puedo tengo tiempo para ahorrar para lo que quiero entiendo que hay gente que pues lo que decíamos niños uniforme escolar libros de tal texto no tengo el dinero ahora en septiembre para comprar los libros tengo que pedir un crédito sí o sí porque los uniformes los tengo que comprar y has pido un crédito por favor es muy importante y espero que si a alguien le pasa esto reciba ayuda y la situación cambie en algún momento pero si es porque quiero reformarme la cocina y la quiero reformar ya por favor no lo hagas de hecho mira es un bucle infinito jamás en la historia de los jamases de los bancos te han dado una tarjeta de crédito por buena fe nunca nada nada jamás nada nunca los bancos harán nada bueno para ti y que ellos no sacan nada bueno de ello siempre sacarán algo y ese algo siempre implicará que para ti sea malo así que por favor finiquitad la deuda con que una sola persona lo haga raíz escucharnos finiquite la deuda que todavía le debo 500 pavos pues no la uses cortala mira empieza por cortarla finiquita los 500 pavos y cierra esa cuenta por favor te lo digo pues me parece muy bien y ya y yo finalmente solo quiero eh de promocionar digo recomendar un libro vale temático ¿cuál? del queridísimo Santiago Lorenzo que es el autor de los asquerosos que no me lo he leído todavía y lo tengo que leer el autor de los huerfanitos y tal y que en octubre saca nuevo libro entonces por eso le voy que se llama tostonazo tengo unas ganas brutales de que lo saque pero bueno uno de sus antiguos libros que tiene cuatro que yo sepa es los millones te lo prestaré si quieres risas como siempre entonces en los millones es sencillamente un agente del grapo es decir los años ochenta setenta ochenta que por disimular en su misión y tal se mete en un sitio de loterías echa una quiniela gana ¿qué pasa? no tiene DNI porque es del grapo hostia que bueno no tiene identidad claro 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 y como coño cobra los millones esa es la premisa buenísimo absurdísimo buenísimo una fantasía los millones de Santiago Lorenzo editado por Blackie Books besitos desde aquí yo voy a hacer una recomendación de lectura comparada que me parece que no comparada en plan de que te paras y luego sigues sino de comparar vas a comparar dos libros eres tan tan nada más que tan que tan prepotente tan no coño voy a decir no voy a compararlos voy a decir como voy a decir dos libros y voy a criticarlos no para nada voy a decir dos libros que creo que está bien leerlos en paralelo y tú mismo encontrar la crítica que puedas hacer es que tienes tiempo joder pues bueno yo lo dejo ahí creo que es muy interesante leerse el capital de Marx en force a la vez que padre rico padre pobre ese el de padre rico padre pobre se lo prestaste a Lula creo no le dije que no le pasé un audiolibro bueno ha estado ha estado con este tema y me dijo que le gustó mucho pero es que el padre rico padre pobre es uno de estos libros hiper criticados por la gente que está en contra del liberalismo y de la de la economía de mercado smithiana ¿no? de Adam Smith y todo este rollo porque evidentemente habla mucho de la meritocracia y de que tú puedes ir creando un camino hacia conseguir algo si puedes claro evidentemente si puedes entonces hay un sesgo muy importante dentro de este libro que es no todo el mundo nace con las mismas oportunidades como para aplicar esto que me estás contando aquí señor claro el sueño americano es americano no africano por algo se llama sueño americano ni español entonces esta parte de este libro tiene un sesgo importante que es esto luego tenemos el capital que tiene otro sesgo muy importante que es que la riqueza es satanás entonces me parece que son dos libros muy interesantes de leer para sacar más o menos tu propia opinión sobre qué es el dinero cómo se conforma y cómo tal porque en el libro del capital se habla mucho de la plusvalía que es algo que se defiende mucho desde ideas desde el obrero siendo retribuido por el beneficio directo que genera y en el en el Padre Pueblo se habla de absolutamente lo contrario entonces me parece como que es muy interesante este contrasto y luego como peli dejo The Big Short que es una peli que habla sobre cómo pasó la crisis de 2008 y cómo petó la burbuja inmobiliaria y se fue todo a la mierda ¿una peli? es una peli súper interesante con Steve Carrell ah pero no sé castellano ¿cómo se llama? hostias no lo sé The Big Short ¿como un corto? sí The Big Short se llama yo lo he visto y el nombre no tiene nada que ver se llamará hay mamá que no hay dinero ahorra como puedas ahorra como puedas crisis como puedas una mierda así no tengo ni idea crisis letal se llama hay mamá soy pobre hay mamá ¿dónde está mi pasta? se llama bienvenido Mr. Marshall 3 The Big Short vale muy interesante para ver más cositas sobre el dinero y ya está y por mí aquí estamos muy bien pues sí está estupendo y también bueno os recuerdo que si estáis aquí en Cataluña y os apetece una vez que os hayáis leído el Capital de Marx podéis hacer un círculo poner el Capital en el medio girar muy rápido hasta que se combustione automáticamente entonces el libro se incendia y entonces ya puede ralentizar un poco y así creo la sardana me parece maravilloso ya está terminemos con esto adiós gente adiós el Capital en el medio y así la sardana la sardana